Hola amigos, bienvenidos a tu canal Vlog de Animales. Hoy te hablaremos de una cobaya puede comer pan, plan de alimentación de una cobaya doméstica. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Las cobayas son animales dóciles y muy sociables con los más pequeños de la casa, que no requieren cuidados extremos, tampoco de un hábitat demasiado grande para vivir, ni una atención como un perro o un gato. Claro, es importante reconocer que necesitará sus visitas al veterinario. En este video te estaremos diciendo todo lo que necesitas saber acerca de las dietas y tendencias culinarias de las cobayas, para que de esta forma evites que se vaya más rápido de lo que llegó. Sin duda, te queremos dejar claro que las cobayas tienden a acostumbrarse a ciertos tipos de alimento, por lo que su dieta debe ser estricta y completa. De ahí que quizás te preguntes, ¿el pan es tóxico para las cobayas? La respuesta es sí. Te diremos que estos animales son herbívoros, por lo que prefieren comer hojas, frutas y alimentos de este estilo. Además, son muy sensibles a los cambios alimenticios y el pan no es algo necesario en su dieta. Para alimentar correctamente a una cobaya, debemos aportarle vitamina C a su organismo. Esto se puede lograr dándole algo de perejil. Y hablando de las frutas, es recomendable saber que los alimentos que no le puedes dar a tu cobaya con este fin, para que evites diarreas, son los siguientes. Aguacate, cebolla, ajo, chocolate, café, sal, azúcar, entre otros. También las semillas o huesos de las frutas les puede caer mal a su organismo. Estos animales requieren tanto cuidado en el área alimenticia que hasta puedes comprar pienso exclusivamente para ellos. Ahora bien, ¿cuál es la forma correcta de ofrecerles semillas a una cobaya? Las semillas son uno de esos alimentos que pueden comer, pero en demasiada frecuencia les puede ser fatal. Es importante tener en cuenta el tamaño de las semillas que les daremos, porque también estas pueden causarles ahogamientos. Un ejemplo perfecto serían las semillas de girasol. El perejil, que al mismo tiempo es necesario, también puede ser perjudicial para su salud, al igual que un gran elevado de calcio, entre otras cosas. Así que hay que tener un equilibrio en el aporte del mismo. Lo fundamental es que si tenemos una mascota siempre estemos informados, ya que nunca sabemos qué cosas pueden hacerle daño y cuáles no. Y si es la primera vez que vas a adoptar una cobaya, esto tiene mucho más sentido. Por lo que es recomendable siempre buscar información de los mismos, siendo las cobayas uno de esos bonitos, pero delicados animales que quizás queramos tener en casa. Pero una vez que nos hemos informado, sabremos que todo ha valido la pena cuando las veamos vivas y gozando de buena salud. El punto es que mientras hagas menos cambios en su dieta será mejor para ellas. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber si una cobaya puede comer pan. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.